El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha celebrado hoy el 21 aniversario de la implantación del servicio de teleasistencia gratuita en Castilla-La Mancha. Precisamente en el día de hoy, de hace 21 años, se realizaba la publicación de la orden del programa de teleasistencia en el diario oficial de Castilla-La Mancha. En estas más de dos décadas, ha señalado que 800.000 personas se han visto beneficiadas de este aparato que les da seguridad, y lo han hecho, además, gratuitamente, ya que afirma que Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura son las únicas regiones donde este servicio se brinda sin coste alguno para los usuarios. Nosotros hemos pasado en estos últimos años a poner de moda algo que, además, en esta región solo hay tres en España que lo hacen, propiciamos y se celebra el 21 aniversario, y eso es la teleasistencia a la gente mayor. A lo largo de estos 21 años, 800.000 personas mayores se han visto beneficiadas gratuitamente de un simple aparato que les da seguridad a él y, además, a la familia. Fíjense qué cosa más sencilla. Es una novedad, pero explica que hay que ver en positivo incluso los retos que tenemos. Las pensiones son un problema. No, hay que pagarlas. Es más, los que todavía no lo somos, tenemos más ganas que los que ya lo son, que ya saben que la van a cobrar. Eso no tiene vueltas. El problema lo tendremos los demás. No, es consecuencia de un éxito. Hay más pensionistas porque la gente ha pasado ya a la cuarta edad, a partir de los 80. Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo Autonómico durante la entrega este mediodía en el Palacio de Fuensalidad del Premio Palabra a la filósofa y ensayista valenciana Adela Cortina. Se trata de un galardón que concede la Fundación César Ejido Serrano y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. García Page también ha destacado la aprobación de la Ley de Economía Circular porque dice que sólo se pueden arreglar los problemas cuando se diagnostican, más aún, en un mundo globalizado en el que no todo el mundo va a responder de la misma manera. El presidente regional se ha referido a esta legislación pionera en España, que persigue desde la comunidad autónoma favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible desacoplado del consumo de recursos no renovables. Además, Emiliano García Page ha avanzado que por primera vez en la historia, en estas fiestas navideñas, el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, contará con iluminación artística en sus jardines. De esta manera, se instalará un Belén de Luz y un jardín iluminado que abrirá sus puertas a partir del próximo 5 de diciembre para que puedan contemplarlo en horario de noche. Una ornamentación basada en la Navidad cristiana en un jardín de inspiración musulmana, según ha explicado García Page, para que sirva también como metáfora del entendimiento entre las distintas culturas. Vamos a poner un Belén, un jardín navideño, un Belén de Luz y un jardín iluminado. Tiene, además del valor que tiene para la ciudad y para los turistas, que abriremos a partir del día 5 de diciembre, por la noche, además de eso en sí mismo, que ya es bonito y que vamos a invitar a todo el mundo a que lo pueda ver en horario, lógicamente, de noche. Además de eso, y reivindicar un sentimiento que todo el mundo concentra en el Belén, yo creo que crean o no crean. No creo que nadie discuta, no creo que nadie discuta. Un antecesor del alcalde de Madrid y muy querido como Tierno Galván, que por lo demás se confesaba ateo, pero no quitaba el crucifijo del despacho porque decía que independientemente de todo, ese símbolo no representa nada malo, no hace nada malo a nadie. Bueno, pues en este jardín de inspiración musulmana vamos a tener una oportunidad para que los toledanos y los visitantes, que son miles los que vienen, puedan ver este jardín de inspiración musulmana, ni más ni menos que volcado en la Navidad, la Navidad cristiana.